En esta mañana, no solamente voy a cantar yo, sino yo quiero que ustedes se animen y canten conmigo. Estas alabanzas son bien conocidas, no los tienen ahí en sus papelitos, van a tener que utilizar su memoria. Y si no se lo saben, lo vamos a repetir suficiente que lo van a coger la primera, la segunda o la tercera vez que lo cantemos. No, no hay Dios, también como tú. No, no hay, no hay. No, no hay Dios, también como tú. No, no hay, no hay. No, no hay Dios, también como tú. No, no hay, no hay Dios, también como tú. No, no hay, no hay. No hay Dios, también como tú. No hay Dios, también como tú. No, no hay, no hay. No hay Dios, también como tú. No, no hay, no hay. No hay Dios, que también como tú. No hay. No hay, no hay. No hay Dios, también como tú. No hay. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los infernos se salvarán. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Nuestro es para, y todo inmerso, haz con tu sangre Espíritu. Lo haré para siempre, porque es con mi actividad en quien baile, yo a Dios mío me alamaré. Cristo está junto a mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Cristo está junto a mí, me guarda con poder, me guarda con poder. Señor, aumenta de la fe, sí, aumenta de la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Señor, aumenta de la fe, sí, aumenta de la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Señor, aumenta de la fe, sí, aumenta de la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Señor, aumenta de la fe, sí, aumenta de la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Una mirada de fe, una mirada de fe, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe.